Bueno, pues continúa la lucha de un grupo de vecinos que se han convertido en activistas ambientales para tratar de que no sean dañados los árboles o la menor cantidad de ellos que se pueda por las obras de ampliación del sistema de transporte de León. Están con nosotros Celia Garza y Mónica Vázquez, entre, bueno, como voceras de esta organización que aglutina ya mucha gente. Bienvenidas. Ayer hicieron una acción muy imaginativa. Platíquenos. Bueno, pues el día de ayer, uno de nuestros elementos más pequeños de la organización de Déjame Plantado les hizo un regalito a nuestros representantes, así es, que prácticamente sería como un pliego petitorio. Tiene el emblema de Déjame Plantado y por la parte de atrás dice, tú puedes hacer la diferencia, rescatemos los árboles del Boulevard Hidalgo. ¿A quiénes le entregaron? Fue un niño que llegó con estos arbustos muy bien arreglados a manera de presente. ¿A qué funcionarios? Se le entregó, bueno, al presidente municipal, a síndicos y a algunos regidores. ¿En la sesión de ayuntamiento de ayer? En la sesión de ayuntamiento de ayer, de las cinco de la tarde. ¿Qué dijeron cuando los vieron llegar? Sonrieron. ¿Sí las dejaron pasar? Sí, por supuesto, nos dejaron pasar. Fue, de hecho, como un ambiente… Ahí mire la foto, qué bonito se ve. Sí, ahí tiene. Por ahí a alguien como que no le gustó y lo dejó tirado. Sí, bueno… A Carlos Medina. Sí, lo bajó. No sabemos por qué. No lo dejaba ver. Ahí está nuestro chiquito. Sí, posiblemente. Entregándolo. Sí, bueno, la idea es hacernos… a ser evidente que hasta ayer no habíamos recibido una respuesta de las peticiones que habíamos solicitado, incluso tuvimos… ¿Habían entregado una carta en la Secretaría de Ayuntamiento, recuerdo? Sí, bueno, entregamos una carta y después tuvimos una reunión con Ricardo de la Parra el 20 de noviembre y hubo una serie de acuerdos… ¿Con el director de Medio Ambiente? Y uno de los acuerdos era tener una reunión con la Comisión Ambiental, que está integrada por regidores y no teníamos fecha hasta ayer. ¿El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, tampoco les ha hecho mucho caso? Pues, bueno… Pues sería un asunto de congruencia, ¿no? Sí, bueno, no nos han dado cita, no hemos tenido nada oficial con ellos, no hemos tenido un acercamiento, a pesar de que se han hecho cartas dirigidas a ellos para precisamente tener un diálogo. Pero platicamos aquí que hace como dos meses o un mes y medio. Sí, fue en octubre… no, en noviembre, los primeros días de noviembre cuando platicamos aquí. Entonces, a la fecha, ¿cómo van las obras? Pues, algo que nos asustó terriblemente hace como una semana y media fue que compañeros de FURA publicaron una nota donde había un trazo con blanco donde parecía que se iban a talar los árboles de los costados, ¿verdad? Así es. No, el camellón central es el que ustedes estaban pensando que podía haberse afectado. Sí, sí, de hecho, bueno, el trazo ya está en toda el área, no sé, Mónica, si nos platicas. Sí, el trazo está atravesando dos camellones, está por un retorno y abarca toda la parte del medio del camellón. ¿Se pusieron en contacto ustedes con FUNA, con Ricardo Ibelle, con la Fundación Rescate Arborio de León? FUNA, su labor ha sido hasta ahorita, pues, bastante buena. Ellos han trabajado por rescatar 200 árboles solamente en el boulevard, pero bueno, nosotros que estamos en la zona, vivimos cerca de la zona, no queremos perder ningún árbol, o sea, prácticamente esa es la única área arbolada que tenemos de la zona norte. Tenemos también el Metropolitano y los Cárcamos, pero bueno, esos son parques en los que tiene uno que pagar, bueno, los Cárcamos no, pero el Metropolitano sí. Sí, pero las calles con árboles también, donde transitan todos los días. Exactamente, y aparte es una zona en la que hay mucho… Y tiene un efecto, pues, ambiental. También hay mucha ladrillera, que está contaminando mucho esa zona, entonces no podemos perder árboles, no podemos darnos el lujo de perder ni un solo árbol. Tenemos que darnos, aparte, la tarea de reforestar y mantener los árboles que tenemos. Las máquinas todavía no entran a trabajar, todavía no dañan árboles, todavía no. Sí, hay daño de árboles en la zona, de hecho reportamos para la fecha del 20 de noviembre, justo a la altura de Telmex, de las oficinas de Telmex había un árbol derribado totalmente como consecuencia de la zona. Entonces, llegando a J.A. Torres, las raíces de los árboles de ahí están expuestas. Por excavaciones. Por excavaciones. Entonces, pues sí, hay que estar muy al pendiente. Pues no sabemos, pues, como no ha habido transparencia, no sabemos si hay un encargado que esté trabajando todo lo del manejo del arbolado, cuidando el manejo del arbolado durante la obra. Después de la reunión de ayer y que entregaron ustedes los arbustos, ¿se quedó en una agenda ya de diálogo con el municipio? Sí, sí, tenemos ya una agenda. Sí, se dio muy rápido. Muy rápido. La cuestión de horas, lo que no hemos tenido en todo el tiempo, lo tuvimos en pocas horas. Seron más imaginativas como lo fueron ahora. Así es. Sí, de hecho hay reunión para el jueves con miembros del ayuntamiento, un encargado, un asesor de gobierno municipal. Nos concertó una cita para este jueves con las diferentes instancias involucradas en la cuestión de la obra del sitio. ¿Cuántos vecinos van a acudir? ¿Cómo está el movimiento? ¿No se han cansado algunos de estar haciendo actividad? No. Nos cansamos y nos volvemos a generar energía. Eso es normal, es natural. ¿Qué están metidos los vecinos de la zona? Sí. ¿Cuántos van a ir a esta reunión de jueves? A esta reunión esperemos que podamos ir los 13 representantes de las colonias. También entendemos que tenemos nosotros nuestras actividades, muchos tendrían que interrumpir sus actividades para poder ir, pero eso no le resta importancia al tema y a nuestra preocupación por el tema de los árboles, la conservación de los árboles. Tomen en cuenta que si no los ven motivados y movilizados, los funcionarios al rato no los vuelven a recibir. No, claro que estamos motivados y movilizados. Y preocupados. Y muy preocupados. Justo esta acción fue por esa preocupación que tenemos. ¿Esperarían salir con compromisos el jueves? Sí, esperamos salir con compromisos el jueves y que sobre todo que nos digan en qué parte van y que nos involucren, porque nos dicen que están ellos haciendo una reestructuración del proyecto, que me parece que se habló con Banobras. Pero sabemos que se está haciendo la reestructuración, pero ¿en qué términos? Y justo es lo que ayer se expresaba por parte del señor Arturo, uno de los vecinos, y la señora Elena, a esta persona que nos enviaron como interlocutor. Decía, bueno, lo que necesitamos es que haya una consulta ciudadana. Ese paso no apareció durante el proceso de la obra. Y eso es algo que legalmente se tiene que hacer. Entonces, hasta la fecha no se sabe de ningún tipo de consulta ciudadana. Y si se están haciendo los ajustes, ¿por qué no nos invitan a participar? Claro, porque no se han escondido, ¿no? Exacto. Sabiendo de las peticiones de Déjame Plantado, que se están realizando desde el 15 de octubre, 15 y 16 de octubre, de las peticiones de los vecinos. ¿No se han acercado con ustedes personas de otras partes de las ciudades? Sí. ¿En qué obras, pues, en Francisco Villa, en otras calles, no? No, pero, bueno, ¿de esos vecinos de Francisco Villa? Directamente de Francisco Villa ahorita no tenemos identificado a alguien en específico, pero del resto de la ciudadanía sí hay de muchas, muchas otras colonias, muchos otros ciudadanos preocupados también, porque aunque no estén habitando en el área, saben que la defensa de los árboles es algo primordial en nuestra ciudad. Por ahí teníamos nosotros un dato de que cada vez se está reduciendo más el área arbolada por ciudadano. Eso nos afecta en cuestiones del aire, ¿no? La calidad del aire en nuestra ciudad ya no es buena. La temperatura, etcétera. Está afectándonos a la temperatura. Tenemos las enfermedades respiratorias que cada vez van aumentando más. Veamos, ¿cómo estoy? Yo también. Sí, y lo que más nos preocupa son nuestros niños, ¿no? Que son a quienes les vamos a dejar. Y bueno, ¿y los niños participando también en esta...? También están preocupados. Ellos también están participando mucho. Están haciendo dibujos, de repente dejan dibujos. Hubo por ahí una pequeña campaña en la que nombraron, le dieron un nombre a cada árbol, por ahí hay algunos árboles que todavía conservan su nombre, pero esa es una acción que hicieron los niños. Entonces, ellos también están preocupados. ¿A qué hora es la reunión del jueves para estar pendientes de nosotros? Más o menos, nos dijeron que diez y media. El jueves a las doce. Ah, a las doce. Ahí en el municipio. En el municipio. Y el sábado hay reunión con la Comisión Ambiental. El viernes. Digo, el viernes, el viernes, es con la Comisión Ambiental. Son jueves son funcionarios de la administración, el viernes regidores. Exacto. Bueno, los días van a ser muy importantes. Igual las invitamos para que en enero regresen y nos platiquen cómo van las cosas, ¿no? Porque hay que mantener aquí marcaje personal. Sí, sí, pues muchas gracias por el espacio. A ustedes, felicidades por, bueno, por haber obtenido los primeros resultados, pero también por haber decidido hacer cosas diferentes, ¿no? Muchas gracias. Para que les hagan caso a las autoridades. Porque las cartas normales no estaban funcionando. No. Son recursos que como que están muy acostumbrados a ese tipo de acciones. Otra más. Muy bien. Y bueno, es un problema heredado. Seguramente ellos no se sienten tan responsables, pero ahora les toca resolverlo. Exacto. Muchas gracias a Celia Garza y a Mónica Vázquez, vecinas de la zona de… Búlvar Hidalgo. Búlvar Hidalgo. Búlvar Hidalgo e integrantes del movimiento de Jaén Plantado. Voy a una pausa, regreso. Búlvar Hidalgo. Búlvar Hidalgo.